No quisiera resultar ridículo No me gustaría parecerte curcir Pero te aseguro que tanto tiempo hace daño Tanto tiempo sin vernos duelen Pasan las noches tan largas y tristes No tienen en absoluto efecto No tienen en absoluto algún placer Son largas y muy oscuras en efecto La distancia tiene sus dos vertientes Por un lado te hunde y te ahoga Por el otro te da fuerzas para aguantar Hasta que llegue el día de volverte a contemplar A contemplar A contemplar La distancia duele La distancia amarga Podemos estar separados en la distancia Pero el amor sigue viviendo en nosotros Y esa misma distancia provoca Tener cada día más necesidades De tu boca El corazón nos pide más de cada uno El mío está siempre en el equipaje Esperando para verte y adorarte La próxima vez en el próximo viaje No estemos tristes nunca No dejemos que la distancia nos separe Debemos de amarnos hasta el infinito Y así haremos el amor mucho más bonito No quisiera resultar ridículo No me gustaría parecerte cursir Pero te aseguro que tanto tiempo hace daño Tanto tiempo sin vernos duele Debemos de amarnos hasta el infinito Y así haremos el amor mucho más bonito Debemos amarnos hasta el infinito Y así haremos el amor mucho más bonito No 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 No